El club es la primera asamblea que tenemos desde la reforma de los estatutos en el pasado mes de diciembre. Es un poco llevar a la práctica lo que está ya jurídicamente establecido. Esta es una asamblea en la que se han rendido informes tanto del presidente, de sus labores, el informe económico del tesorero. Se han designado muchas de las dignidades del club, como se conformó el tribunal electoral, el tribunal de disciplina, se nombró un defensor del socio, que es una figura inédita, recién creada por los estatutos nuevos, se nombró, se designó un delegado del club ante el Mosconza para que un poco empiece a velar por los intereses de todos los copropietarios y todos los espectadores que asisten al estadio, entre otros órganos. Yo diría que ha sido una asamblea bastante ordenada. Creo que el socio, a pesar de haber sido un poco de diferencia o tal vez un poco pasar por momentos no tan agradables en lo deportivo, ha venido a tener una actitud distinta. De querer, a raíz de los nuevos estatutos, empezar a tener una vida institucional nueva en el club. ¿El informe económico relacionado a muchos temas que se tocaron acá? Sí, bueno, es el informe económico del ejercicio pasado. Un informe bastante completo. El informe no pudo ser aún aprobado en vista que los nuevos estatutos exigen que en esta asamblea se nombre una comisión de auditoría o una compañía auditora y una comisión de control de transparencia que va a tener que hacer un informe para la asamblea que una nueva asamblea acabará en el tercer trimestre del año, aproximadamente en septiembre o en agosto. Hablando justamente de otros puntos que se tocaron hoy día, y particularmente el informe del señor presidente, creo que quedaron conformes los profesores también con los manifestos por parte del señor nuevo... Sí, fue aprobado por unanimidad. Fue un informe bastante completo, un poco reflejando la realidad del club a lo largo del año 2002, del 2013. Y fue aprobado por unanimidad. Pero que se habló algo de 13 millones de déficit, pero como que no lo aceptó la SAD, siguen los rumores que son 20 millones de déficit de la institución. No, bueno, yo sinceramente no manejo tanto la parte de los números, pero lo que sí puedo decirle es que lo que se habló es básicamente del ejercicio del año pasado. Es decir, se habló de cuáles fueron los números, tanto los ingresos y los egresos del año pasado. Se trató de hacer un poco un estimado de en qué constituye el patrimonio del club y cuál es su situación financiera a la actualidad. ¿Y usted como socio, Barcelona, queda satisfecho con lo presentado en la parte económica del día de hoy? Sí, sin duda. Fue un informe bastante completo. Sin duda todavía tenemos muchísimo por lo cual avanzar. Creo que, como lo he dicho en algunas ocasiones, la reforma estatutaria es el inicio del verdadero resurgir institucional del club y este es un punto de partida. Y estos son pequeños pasos que vamos dando como institución para ir creciendo. ¿La presencia del ministro de Deportes en esta sesión, tal? ¿Cómo la toman ustedes? No, bien, bien. Lo ideal es que todos los socios se involucren, sean ministros o no sean ministros. Aquí en Barcelona hay miles de socios, quisiéramos que fuésemos decenas de miles. Entonces, habilitados para hoy éramos 1.603, pero sin embargo estamos en los de 150, no pasamos de 200. Entonces, sí da un poco de pena ver que no haya un volumen de gente como merecería. Barcelona es la institución muy grande de este país. No merece tener una asamblea solamente de 150 personas. Ayudora, en toda ocasión, ¿está el ministro para que hoy puedan celebrar el tener estos nuevos estatutos? ¿Ya con una calificación de oficial? Sí, bueno, desde el 8 de enero ya los estatutos están vigentes. Sin duda tuvimos el respaldo del ministerio como ente gubernamental competente para aprobarlos. Se hizo un trabajo conjunto y ellos nos dieron una mano para que el tema no tome tanto tiempo como debería. Y por suerte estamos dando un ejemplo, me atrevería a decir no solo en lo nacional, sino en lo regional, de lo que es un club que debe tener unos estatutos recordes a sus dimensiones. ¿Nos reitera por favor en la próxima asamblea para cuándo quedó? Bueno, de acuerdo a los estatutos tiene que ser en el tercer trimestre del año, no hay una fecha fija. Simplemente tendrá que ser convocada dentro de los meses de julio, agosto o septiembre, con siete días hábiles de anticipación. ¿Esa es una asamblea extraordinaria solamente para tocar el punto? Es una asamblea que fue creada por estos estatutos, que es una asamblea de carácter informativa, de tercer trimestre en la que básicamente se reúnen los socios para conocer un poco cuál es el avance o la realidad del club hasta esa fecha respecto al ejercicio. Y bueno, incluye el punto varios, entonces pueden tratarse muchos temas. Lo que se trata no solo a través de esa asamblea, sino a través de todos los estatutos que hemos creado es hacer que la estructura del club sea mucho más dinámica, que los socios tengan una participación más importante en la vida diaria, cotidiana del club. ¿Y en esa fecha podemos conocer algún tipo de informe que se haya presentado y elaborado ya por la empresa que en este día han elegido los socios para que revise la auditoría en este caso del ejercicio del 2013? Sí, sin duda. Para esa fecha tendrá que ser presentado por la misma empresa auditora el informe de la auditoría que llega a cabo al ejercicio económico, al informe económico del 2013 y asimismo habrá un informe de la Comisión de Control y Transparencia, que es una comisión que fue conformada el día de hoy por socios del club, que harán también una revisión en representación de los socios de todas las finanzas y la contabilidad del club. ¿Cómo se llama la empresa auditora? No recuerdo el nombre en realidad, me parece que es Morris. Es Morris, me parece.